Y me han contado Pero no puedo olvidar que hay otro amor Que me vio curar un día Que su vida cuidaría Que sola nunca estaría Y nunca le voy a fallar Y ella tiene todo, todo Lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura Ella es una aventura Ella me lleva al cielo Solo con un te quiero Como un niño pequeño Me miente y yo le creo Y ella tiene todo, todo Lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura Ella es una aventura Ella me lleva al cielo Solo con un te quiero Como un niño pequeño Me miente y yo le creo Y tanto tiempo Esperando una llamada Una sonrisa Aún conservo su perfume En mi camisa Es la prueba del amor Que yo le tengo Y han pasado Tantas cosas en su vida Y en mi vida Y ahora quiero dormir Por siempre a su lado Para que siempre me brinde Una sonrisa Y ella tiene todo, todo Lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura Ella es una aventura Ella me lleva al cielo Solo con un te quiero Como un niño pequeño Me miente y yo le creo La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la El amor de Julián Canero Su negra Mal y Becerra Ahí voy a publicar estos amores Aunque se me caiga el mundo Que sepan ya Que yo doy la vida por quererla Que mi piel entrego por tenerla Si esta ilusión es grande Paz y amor el cielo es tan pequeño Tanto yo la amo que no puedo No puedo callarme Dios mío me quema este silencio No sé si voy a equivocarme Y es un pecado que le di un beso Sin tener que escondernos Por favor perdoname Sé bien que tengo otra persona Que forma parte de mi vida Pero está siempre en mi memoria Esa mujer que ahora los sueños me domina Y es que ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Y me toma en sus brazos Y es solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero Y ella lo repite Le digo te amo Y me da un pichiche tan enamorado Que tiene en sus brazos Por las cosas lindas que me dice Soy esclavo por completo de tus ojos De tenerla siempre, siempre tengo antojos Es la dueña de mi suerte Con solo saber que existe pierdo todo Me hace luchar una guerra Donde solo han peleado dos valientes Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Y me toma en sus brazos Y es solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Toca bonito Villaspeño Hay a David Rodríguez Y Lina García Dios me los bendiga Romántico, romántico Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido No sé si volverás y muero En nuestra habitación higo tus pasos Solo tres noches y ya aparecen un siglo Cobarde fui locial causar tu llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Y que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Y que me muero